Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Flash. Además, La Comisión está desarrollo. Hemos decidido hacer de este el proceso más accesible que sea posible y con este propósito ha publicado la información relacionada a sus cinco módulos de consulta en su página de internet para recabar observaciones de todo usuario y usuario del sistema. Habrá quienes agarrarán sus liga línea, habrá quienes harán llegar amplias ponderaciones. Quienes lo prefieran podrán expresarse por los medios, posiblemente insospechados para quienes redactaron la declaración americana de Twitter o de Facebook. Toda contribución es relevante. Cada quien agarrarles de su proyecto de vida y permitan asegurarles que la Comisión recabará sus observaciones con el anhelo de entender ese contexto. Los medios que hemos desplegado nos permiten augurar una consulta democrática inmediata. Espero que los encuentren adecuados y que si este no fue el caso, nos lo harán saber con el propósito de mejorarnos. En el contexto de la amplia participación, agradezco la importantísima presencia de representantes estatales en las dos mesas, así como los fundamentales aportes que nos darán representantes de la academia y la sociedad civil organizada. Quiero en este momento reconocer la presencia de dos grandes personalidades que han aportado muchísimo al sistema interamericano y que, habiendo cumplido mandatos en sus órganos, continúan contribuyendo con éste. La expuesta Cecilia Medina, en contato a cierto, presidiese nuestra institución hermana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el señor José Salaquiel, quien nos precedió como comisionado y presidente de la Comisión Reamericana, cuya labor de construcción y de prensa institucional agradecemos profundamente. En momentos en que se pretendió minar los principios de independencia y autonomía de la Comisión, el comisionado Salaquiel entendió en su justa medida que únicamente una Comisión fuerte, independiente y autónoma, puede cumplir con el mandato que le confiere la Carta de la Organización de Estados Americanos, y no es fácil de un esfuerzo alguno para adquirirla. En su agenda de revisión, la Comisión va a considerar las similitudes expresadas por las y los usuarios del sistema respecto del sistema de petición inmediata. Va a examinar asuntos relacionados con los plazos que rigen algunas etapas procesales, pues la adopción de plazos razonables contribuirá a que las partes conceden a esos esfuerzos. También a considerar importantes reformas para dar publicidad a los criterios que aplica, para hacer más eficientes los procedimientos y a recabar información sobre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de sus recomendaciones. A este efecto, permítanme compartir con ustedes un reto esencial en nuestro proceso de reforma, que es asegurar un delicado en el que la Comisión reconoce su deber de aplicar de manera peligrosa los procedimientos existentes para asegurar no sólo la certeza política, sino la igualdad de armas y el debido proceso. Al mismo tiempo, la situación de muchas de las víctimas que acuden al sistema nos aplica a mantener una razonable flexibilidad. Nuestros mecanismos deben satisfacer valores y principios esenciales de cualquier régimen político legítimo, pero deben ser, al mismo tiempo, idóneos para prevenir la violación, si ello fuera posible, o reparar el daño producido con un índice internacional allí donde estuviera ocurrido. Con este propósito, es indispensable combatir ciertas percepciones erróneas sobre el sistema interamericano. En la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad auxilio, algunas de ellas con suficientes recursos en la práctica y otras con menores recursos y experiencias en el sistema. Otro tercio, revela un millón de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes, les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región. Sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial. La Comisión debe mantener un sistema de protección individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el fondo de atención a víctimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una condición de justa y equitativa. De no ser esto así, vamos a correr el riesgo de extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que, infortunadamente, prevalecen en algunos países de nuestra región. En segundo lugar, la Comisión va a contemplar reformas en el manejo de solicitudes de medidas cautelares, con el objeto de dotar de mayor certeza a las y los usuarios, así como de mayor transparencia a sus consideraciones. Tenemos a este respecto algunas importantes leidades. La institución de las medidas cautelares, crucial para la observancia y defensa de los derechos humanos, es resultado de uno de los desarrollos más extraordinarios del sistema interamericano, y la Comisión va a considerar las mejores prácticas y excepciones atendidas a través de más de tres décadas de implementación de este mecanismo de protección con el objeto de proteccionar. Para él, es indispensable promover una discusión amplia y realista sobre cuáles son los criterios que usa la Comisión al momento de valorar una solicitud, la importancia de dar mayor y mejor información respecto de dichos criterios, razones y consideraciones prácticas de la Comisión al adoptar sus respectivas decisiones, la necesidad de buscar mejores montañas en la implementación de las medidas, o incluso la posibilidad de realizar una determinada decisión. Confiamos en que los diálogos que hemos abierto conduzcan a una mejor ilustración sobre esas decisiones. En tercer lugar, la Comisión reflexiona actualmente sobre las situaciones de los derechos humanos en el municipio, incluyendo el capítulo 4 de su informe anual, su alcance, sus parámetros y la metodología de su preparación. Es cierto que nuestra región alejada trata pesadillas de las dictaduras militares. Sin embargo, la violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de las dictaduras. En democracia también se pueden cometer violaciones a los derechos humanos y un mecanismo útil de prevención, alerta, seguimiento y asesoramiento a los Estados es el llamado capítulo 4. A este respecto, la Comisión reconoce inquietudes que le han expresado los actores del sistema y nuestras consideraciones incluyen la posibilidad de perfeccionar este instrumento plazante a consulta y congelación, abonando a su mejor regulación y el desarrollo económico de su contenido, así como a la mayor eficacia en su mejoramiento de los derechos humanos a los Estados que llegan a incluirse en el mismo. En cuarto lugar, la Comisión desea recibir insumos que le permitan perfeccionar sus labores de promoción, particularmente observaciones sobre los indicadores a tener en cuenta para medir su impacto, los criterios a examinar para evaluar su eficacia y las consideraciones que podrían maximizar su eficiencia. A este respecto, querré hacer una nota particular sobre los llamados a la universidad del sistema. Es importante distinguir entre la competencia de la Comisión, que es universal en el sentido de que todos, cada uno de los 55 Estados miembros de la organización de los Estados americanos se encuentran sujetos al monitoreo de la aceptación de los derechos humanos, el sistema de petición individual y el sentimiento de los programas temáticos, por una parte, y el ideal de una ratificación universal de la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos sobre la materia, así como la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana por la OEJ. La Comisión asume el llamado realizado por los Estados de cual llevar a este último propósito en todo lo que esté a su alcance. Subrayará los esfuerzos realizados al respecto e integrará la Comisión de la Universalidad en todas sus visitas y las actividades que esto resulta oportuno. La agenda que me ha permitido pasar, por supuesto, no es exhaustiva. Habrá muchos otros temas para el debate en este proceso continuo de protección a medio institucional. Mis colegas, Felipe González y Rosa María Ortiz, van a moderar dos mesas en que las y los distinguidos planaristas van a estallarse sobre estos y otros tópicos importantes para la Comisión. Como organismo público, la Comisión Interamericana está sujeta a la escritura en público, abierta a la crítica y al diálogo constructivo, y comprometida al constante mejoramiento de su presentenio y sus procedimientos, incluidas la transparencia y la rendición de cuentas, así como al incremento de su eficacia y eficiencia en la protección y promoción de los derechos humanos. Esa única y función siempre presente es la de los recursos con que contamos para cumplir con nuestra trascendental humanidad. Las consideraciones sobre la eficiencia del sistema no pueden enfocarse solo desde la perspectiva de los resultados esperados sin atender a los medios que se requieren para lograr muchos resultados. Más y mejor conmoción, avances y eficiencia en el procesamiento de peticiones en casos y en la adopción de medidas cautelares, son fines fundamentales que a todos nos convocan. Sin embargo, como lo saben bien las y los expertos aquí presentes, para lograr los ambiciosos objetivos propuestos, es necesario dotar al sistema de mayores recursos. Algunos indicadores bastan para ilustrar la magnitud y variedad de exigencias que enfrenta la Comisión. Al 31 de julio de este año, la Comisión Interamericana tenía la responsabilidad de generar el estudio inicial de aproximadamente 7.200 peticiones, emitir pronunciamientos sobre admisibilidad en 1.150 y sobre fondo en 530, así como dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en 182 informes de fondo y los acuerdos firmados entre estados y peticionarios correspondientes, así en informes de solución a mis 12. Participamos de los procedimientos entre la Corte Interamericana en 132 casos en supervisión de cumplimiento de sentencia, en 31 casos que se encuentran en sustanación y en 36 medidas comisionadas. Recibimos y decidimos más de 400 solicitudes de medidas cautelares por año y damos seguimiento a un universo de 585 medidas en estado procesal con carácter vigente, solicitudes de información a los estados o solicitudes de información a los solicitantes. En suma, al mes pasado, la Comisión Interamericana de Día de Tenerife, con diligencia, extremo cuidado y eficiencia y más de 10.000 peticiones y casos, así como solicitudes de medidas cautelares. Adicionalmente, monitoreamos la situación de los derechos humanos en 35 estados del continente. Emitimos centenares de comunicados de prensa cada año. Damos seguimiento a la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos, personas migrantes y sus familias, personas privadas de libertad, lesbianas, gays, personas trans, bisexuales y intersex, así como la situación de la libertad de expresión, habiendo aprobado el año pasado 11 informes temáticos sobre el vacío humano, además de un informe de país derivado de una previa de la Saternó. Asimismo, en el 2011, acompañamos el proceso de negociación de 33 resoluciones atendentes a derechos humanos para la Asamblea General. Sostumimos diálogo por los estados de miembros y la sociedad civil. Celebramos tres periodos ordinarios de sesiones, 91 agencias públicas y 58 reuniones de trabajo. Realizamos más de 30 visitas de trabajo y promoción liberadas por comisionadas o subcomisionados en su calidad de relatores del país o relatores temáticos, así como diversos seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de formación. Lo anterior refleja los desafíos y las distintas maneras como la Comisión protege y promueve los derechos humanos en el desfile. Para atender a este universo de asuntos, la Comisión Interamericana cuenta con la dedicación que podemos comprometer las y los siete integrantes de la Comisión, quienes simultáneamente nos vemos referidos a atender nuestros respectivos empleos en los países en los cuales somos nacionales. Al efecto, contamos con el esmeral y comprometido apoyo de una secretaria que era la sala de recursos de la OEA para educar a 17 abogados a abogados y 15 profesionales y funcionarios desplazados. Así es, el presupuesto regular de la OEA permite contar un camino con los interesados profesionales, es decir, un número menor al total de países que no tienen. Cierto es que gracias a los esfuerzos de recaudación de recursos externos que adelanta la propia Comisión, al mismo, el 21 de julio, habíamos podido contratar otros 15 abogados o abogados. Pero estos otros abogados contratados con fondos externos no tienen garantizada su permanencia y deben responder por proyectos específicos. Para dar una idea de lo que enfrentamos, si se tracen condenaciones absolutas, tendríamos que cada abogada o abogado de la Comisión Interamericana, que ya que por la OEA tendría su cargo más de 300 expedientes de asuntos que ameritan, cada uno de ellos una sociedad atenta y deficiente es posible. A parte de esta labor, el mismo tipo humano debe apoyar, con un porcentaje importante de su tiempo, las tareas de monitoreo y supervisión en más de un país de la región, la elaboración de informes temáticos y las actividades de promoción que la Comisión ha dado. Con estos indicadores, es razonable pensar que si queremos perfeccionar el sistema, no basta con sufrir mejores resultados. Es necesario que esos resultados se reengan a los medios, y en consecuencia, fortalecer dichos medios. En otras palabras, una pieza clave de todo este proceso es la necesidad de aumentar los recursos permanentes destinados a que la Comisión pueda cumplir con la carrera incumbrada por los resultados de la región de verdad a las promociones sobre los derechos humanos, de las y los abstantes de las necesidades. Toda reforma propuesta al sistema tiene que ser observada a través de ese clima. En su plan estratégico, diseñado hace tres años, la Comisión hizo transparente sus compromisos de rendimiento a todos los actores del sistema. Desafortunadamente, como se menciona en dicho plan estratégico, para cumplir esos compromisos es necesario juntar con ciertas capacidades y en la actualidad no tenemos los recursos para hacerlos efectivos. Querría, por ejemplo, poner a su amable consideración una reflexión sobre cuáles serían las acciones decididas que debieran ser adoptadas en el futuro inmediato para que el plan estratégico de la Comisión que la americana sea acompañado de su adecuada financiación. En el impedido de la Comisión, también está entregar en ampliar la transparencia de la Comisión de Cuentas de Suceso. Señoras y señores, he leído una frase de Bernardo de Chacrés para que la Comisión se ha ayudado a hacer una participación en estos foros. Dijo, como cierto, que se podía ver más y más lejos cuando se está sobre los hombros de los canales. Las mujeres y los hombres que han sido víctimas de violaciones a sus derechos y no abandonaron la luchas por la justicia, las mujeres y los hombres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y las mujeres y los hombres que los hagan durante más de cinco décadas han creado y desarrollado su interrupción extraordinaria y la comisión interamericana. Muy estimado José Sáenz, y muy agradecido a usted, señor presidente, gracias por prestarnos los hombros para ver más y más lejos. Mis colegas y yo tenemos conciencia de ser custodios y directores temporales de este patrimonio de la Secretaría Ejecutiva, nuestro nuevo Secretario Ejecutivo ha asumido el compromiso de llevarnos en esta suerte y con él, el infatigable y comprometido personal de la Secretaría Ejecutiva está listo para hacer todo lo necesario para que este sistema sea una herramienta más suficiente para que las actuales y futuras generaciones de todo el Ministerio puedan gozar de sus derechos humanos. Para que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada en sus derechos más esenciales, para velar en forma superficial y complementaria para que los estados, a través de sus gobiernos de hoy y los de futuro, respeten esos valores que en ejercicio de su soberanía un día poquero no se comprometieron internacionalmente desaparocados. A ustedes, habitantes de nuestra América, les rogamos que nos hagan saber todo lo que consideren adecuado para los objetivos mencionados. Tengan presente que la Comisión tiene el deber de someter toda medida que les sea propuesta a un estándar de su clima. Fortalece la medida propuesta, la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato esencial de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Si el examen dirigente de la medida revela que les da continuidad a fortalecer la violencia, la defensa, la defensa, la defensa y la defensa de la dignidad y los derechos de la persona humana, tiene nuestro compromiso de que vamos a cumplir con nuestros derechos y posibilidades de adoptarlas a fortalecer la capacidad de las condiciones de la militar a través de sus importantes. Muchas gracias. Agradecemos a la palabra del funcionario presidente y a continuación tenemos que inicio al primer panel sobre casos de medidas capitales en el cual participará José Salaté. Es el presidente de la Comisión Interamericana, Jorge Castro, abogado de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Interiores de Chile, Carolina Cabrera, directora de la OEI, humano, y Luis González, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad. Lo declarará Julio González, comisionado y ex-presidente de la CIVH, y además profesor de Derechos de la Facultad. Antes de empezar, ahora una ronda de que se muestra con los cuáles y cuáles y cuáles son un leyes que nos pegaron el peso y nos van a hacer desllevar con los alumnos ayudantes. Gracias. 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 Algunas de las reglas de juego del sistema ambiental, mientras antes de la resistencia a la oposición del sistema está siendo directa, dirigida a los temas sustanciales que ha tratado la Comisión de la Corte, esas referencias han disminuido, no hay más referencias explícitas a temáticas. András surgió en el año 2009, 2010, 2011, en algunos países, pero muy específicos, relacionados con diferentes países y temáticas ciencias. Ahora, lo que es interesante es que el afán de poder formar o formar la Corte de C del sistema ha sido procedimental para los ciencias de la motivación sola, procedimental y mejora sola dentro de los ciencias. Y ahí yo creo que es un punto muy importante destacar, tenemos que asegurar que ese fortalecimiento nunca vaya en contra de lo que es el mandato del sistema ambiental, que son los derechos humanos. Me gustaría simplemente destacar, destacar algunos puntos de las propuestas que han sido tan circuladas por parte del grupo de trabajo y también por parte de la asociación. Y así decir, en este tema, en este tema que son los temas que han sido tan circuladas por parte del grupo de trabajo y también por parte del grupo de trabajo y también por parte del grupo de trabajo. para impulsarse o impulsar la dependencia de la Constitución y de la Corte, por necesitar o detener recursos que si no existirían, tener que presentar ciertas oportunidades de los estados totales. Eso se deduce bastante, pero no es completamente si el financiamiento es correcto. El modo de selección de los comisionados, de los jueces, también es un punto donde los estados efectivamente tienen la última parada. También el tema de si la comisión, la presidencia de la Constitución, son permanentes o no. La falta de uso que hace la asamblea que hace la hora, el artículo 65 de la Constitución Americana, que no diría seguimiento a las decisiones de la Constitución y de la Corte, que nunca usan, entonces esos elementos son elementos donde vemos que el balance, la igualdad de armas y de alguna manera en el sistema hay que verla mucho más en su contexto, no solamente en el proceso mismo, en el proceso convencioso, porque es en el proceso específico, sino que hay que ver la lógica del sistema para evaluar las propuestas, que es esa nación. Y había acentuado algo que llamaría una facilidad estructural que debe proporcionar el sistema para funcionar, hacer su vida general que es la producción de los humanos. En ese sentido, el sistema de pasos se han propuesto a varias reformas, de premio, de premio, pero decir en el primer momento que el sistema de protección, el sistema de estando es el sistema de protección, entonces el sistema de protección de la gente no puede traducirse esa haya. Especialmente cuando en el punto de vista del sistema se 对比тра alegría losederos sobre el continente de sus manos, el producers extremas etc., en su función de promover y como lo promover el deber de los humanos. Sabe que esa armaría está hecha por muchísimas organizaciones a lo largo del continente y creo que tenemos que cuidar de la comisión y que otros actores no pueden hacer, que en esos estados no pueden hacer, que muchas necesidades tienen una tarea importante en la promoción, en el conocimiento y la capacitación en el conocimiento y la necesidad de pasos en el conocimiento es clave y no puede, de alguna manera, balancearse o equipararse con una tarea de promoción para poderle, digamos, digamos, algunas, digamos, las diferencias, por supuesto, es decir, tal parte de, por supuesto, la identidad, la promoción solamente y el resto de la sistematización, yo creo que sería muy complicado en cuanto a la legitimidad con la cual fuera la comisión, pero también en cuanto a la ineficiencia que necesita para llevar a cabo sus actores. El punto de la implementación es clave y creo que hay que aprovechar ese momento de fortalecimiento, de discusión sobre el fortalecimiento para permitir la discusión sobre herramientas, la intervención de herramientas que permitan efectivamente a la comisión supervisar sus propias decisiones con mayor eficacia. Eso implica recursos claramente, pero también implica organismos en la sistematización de la supervisión, ya que, como en la situación de la sanidad, hay que quedar más íntimas. Entonces, de alguna manera, nos falta un poco más importante. Sobre pasos y tiempos, no voy a expresarme ahora, por verdad que hay un estudio muy interesante de la Universidad de Texas, clínica, 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 y el trabajo de los institutos tradicionales. Una es la insistencia en el grupo de trabajo, en varios momentos de las propuestas, que todos, toda la luz, todo el sistema de casos se debe basar en demandas individualizadas. Y creo que, pues, el nuevo nivel, como expresó un derecho tradicional, tiene razón. Hay derechos colectivos que tenemos que proteger a través de una lógica de derechos colectivos, que no podemos tratar como una suma de derechos implicados. Y me preocupa un poco que en las propuestas de individualización no son esas, porque creo que es un tema que hay que resguardar. Finalmente, el tema de la transparencia se ha expresado, por parte de la sociedad civil, también con los estados, en algunas instancias críticas, que algunas decisiones no serían lo suficientemente transparentes. Y ahí, seguramente, lo ideal sería la transparencia. Pero hay que tomar en cuenta, tal vez, un punto especialmente en cuanto a las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas a favor de personas que vienen solamente con un grave riesgo de violaciones públicas. No puede ser que el avantar esa preocupación a un nivel internacional, después sea una bendita para la misma persona, o que, por ejemplo, se conozcan datos sobre ella, que hagan una efectiva, a la misma medida que otorga la comisión. Especialmente pensando en actores privados, que podrían estar interesados en romper esa protección. Y, en relación al asumimiento de casos, a la Corte, que tampoco la resolución sobre ese asumimiento no es pública, yo creo que sería el ideal que pudiera ser. Ahora, el hecho de que sea confidencial significa, como algunos han aumentado, que esas decisiones son serias. La transparencia es un elemento que hay que fonderar, es un medio para la eficacia y para el buen desarrollo del proceso. No es necesariamente el mejor, la mejor herramienta. Entonces, hay que fonderar las ventajas, las desventajas que tienen la confidencialidad en ese momento. Seguramente, sería interesante conocer más sobre los criterios de la Comisión para someter casos a la Corte, pero eso podría también hacerse a través de obras también, en resumen anuales de cuáles han sido los fundamentos, cuáles podrían ser las estadísticas de las causales que se invocan, etc. Si no se pudiera, por alguna razón, dar transparencia a las resoluciones mismas. En cuanto a ellas son claves, más allá de la transparencia y de las autoridades, son claves para el mecanismo de casos, para la participación de un lado. ¿Por qué son claves? Porque, efectivamente, hay derechos que, si no, ya no se pueden. Y, además, hay una lógica de la Comisión Dominicana y la Comisión de Derechos Humanos en general, que, mi privilegio no puede cumplir. El artículo 1 de la Comisión Dominicana, la Comisión Dominicana, que, en este sentido, debemos disminuirán esta myst MAYORísimo de la Comisión, donde a la Comisión Dominicana ha sido reformada y 맞 allein. Que ha sidoše dice ser ha ayudado mucho a clarificar el procedimiento, el difusión de las actividades y esa definición de la inteligencia que se hizo en mi licencia, y usted lo recomienda también a ese artículo. El Número de Trabajo propone que si no sigo posible obtener información del Estado sobre la autorización del Estado, de la igualdad, de la urgencia y de la parabilidad de los daños, etc., que necesitaría una manera que podría calificar la función para el alcance del Estado. Problemático, porque no se refiere a la razón por la cual el Estado no informa. Si no existe la información utilizada por acreditar eso, efectivamente, es otra situación en la que solamente hay que entender la información o incluso una involuntad o una falta de voluntad le proporciona algo. Y creo que esa distinción, por lo menos, habría que hacer esa distinción de voluntad y imposibilidad real de obtener información si uno decidiera retomar esa propuesta. Verificar los modelos que tienen los adoptados con los representantes para los casos que se solicitan las autoridades, también puede ser problemático por un problema de empoderar esta urgencia. Puede ser incluso contrapáctico, porque, por ejemplo, en situaciones de gravedad de urgencia en cárceles, puede ser que no podemos acceder a la persona. No puede ser eso un problema para el planteamiento de las autoridades. Lo que sería mucho más personal, permitir que se postergue la entrega del poder hasta un momento donde efectivamente la medida se despedida. Y de ahí, permitir como se hace, por ejemplo, en el planteamiento vital, la revelación de la medida a partir de la crucificación con el poder, etc. y con la voluntad del protegido, del bendriciado de la medida. Pero, de asegurar que el primer momento donde efectivamente existe el masaje de la medida, que no generar una situación inusual, que es considerado un momento, un elemento, etc., se propone también que no se puedan replantear medidas populares rechazadas sobre la misma materia en momentos posteriores. Ahí también, yo creo que, en mi licencia, en ese momento, tal vez, es significado que la gente, cuando se trata, exactamente, la misma situación de exos y exactamente de las personas. Pero hay otras circunstancias. Y además, en la situación de que tenemos hechos, puede influenciar la gran diferencia a una persona. Entonces, muy importante, creo yo, en el momento de especificar que el médecine operaría, si no fuera, o si no como su decisión, tomaba la investigación de la medida de la medida para los casos de la medida de la medida de la medida de la medida de la medida. Finalmente, el grupo de trabajo propone que se puedan levantar de las opciones y de las autoridades normalmente, que se haga mal uso de las medidas. La medida es en el lugar, no permite distinguir, no permite determinar que se pueda dar un mal uso. Si nos preocupa con los objetivos de la medida de los casos, allí tenemos mucha más especificidad, ¿qué sería un mal uso? Y también si la atención considera necesario incluir ese tema, ese aspecto de criterio en un reglamento muy notabilizado, tenemos una solicitud muy clara, también lo que evita un criterio, digamos, demasiado alto. Vamos a asimilar nuestras presentaciones para que nosotros en un resplazo que tenemos, invitamos a hacer lo mismo a ustedes, desde sus objetivas perspectivas, porque efectivamente la discusión sobre esos temas se debe dar y se debe dar más allá, creo que son las reuniones, los debates, pero efectivamente la discusión es muy importante para realmente fortalecer el sistema electoral, el funcionamiento donde todavía no es como, y no parece un fin, porque es el objeto y la garantía de los derechos humanos para todos los habitantes de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. A continuación dejamos la palabra a la directora de la ONG Humanas, que ha vinculado a hacer el caso ante el sistema extranamericano, que ahorita la gente. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias. 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 Lo segundo, bueno, creo que también tiene que ver con lo que aquí se decía, el periodo de litigio mismo. En nuestra experiencia, y también lo plantean así las religiones litigantes, por ejemplo, el mínimo de tiempo son cien años por casa en terminar el proceso. Entonces, nos parece que también lo que debía estipularse son claramente los tiempos para cada parte. Y en esto lo voy a vincular con el, por ejemplo, con el tema de la solución amistosa, con la dimensión, que nos parece que es una facultad tremendamente importante, ha permitido avanzar muchísimo. El punto es que muchos estados utilizan esta media solución amistosa también como un proceso de hidratación. Entonces, y lo vemos cuando las soluciones amistosas, por ejemplo, implica cambio legislativo o normativo, la verdad es que lo que ocurre es que los gobiernos, al cierto, que la gente está en el legislativo y lo muestra, que estamos avanzando, le ponen en vigencia, le sacaron en vigencia a las leyes, y la solución amistosa termina dilatándose años, de años, de años. Entonces, creemos que ahí, ahí también, y también ser parte del trabajo, o sea, por medio de plazo a los estados respecto a cuánto es el periodo posible que tienen para llegar a una solución amistosa que den cuenta de la voluntad real de los estados respecto a ellos. Otro tema que nos parece importante, que también se mencionaba, es el problema del financiamiento. Si ya la calidad del sistema mismo tiene problemas para su financiamiento, quienes litigamos en el sistema tenemos aún mucho más problemas, y las víctimas concreta aún más grandes, aquellas que no tienen representación. Pero yo voy a hablar porque somos necesarios litigantes. La verdad es que es un tremendo problema, porque no podemos pedir un discurso al propio Estado nuestro para litigar en contra de ellos. Y por tanto, la posibilidad de donantes o de donaciones para el litigio, hoy día está siendo casi nula. Y ese es un gran problema que tenemos para poder llevar casos hoy día, no solo ante el sistema regional, sino también ante los sistemas universales. Sobre el cumplimiento por parte de los estados, bueno, creo que es uno de los mayores problemas que hoy día estamos enfrentando. Se debe votar, no solo con una comisión interinstitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones internacionales, sino que también debieran hacerse exigibles la creación de mecanismos nacionales para seguimiento como lo tienen. Por ejemplo, el examen del periódico universal que exige a los estados miembros cortar los mecanismos nacionales para seguir las recomendaciones que allí se hacen. Nos parece que aquí respecto de las recomendaciones también debiera ser muy importante. Respecto de las medidas cautelarias, que, como ya se ha dicho, se establecen para casos urgentes, cuando se hace necesario evitar años de reparados y riesgos. Lo primero, bueno, es que el porcentaje de medidas concedidas actualmente es poco más del 1.000% de las solicitadas. Y eso sí ya muestra un problema. Y no un problema solamente del tipo de medidas, sino la capacidad que tiene el sistema de responder a ellas. De ahí, la lógica del caso de los estudios se hace cada día más posible y lógica en esta lógica. En el caso de las mujeres, también las medidas cautelarias han sido vitales para recordar su seguridad física, su seguridad psíquica, como posibilidad de acceso a la justicia. Por lo tanto, nos parece que cuando se exige una medida cautelar en casos de violencia u otros casos que tienen nivel con estos tres grandes nudos de discriminación, violencia y acceso a la justicia, y en el conocimiento que en la región esto ocurre, nos parece que debiera hacerse efectiva la lógica de la urgencia y entiendo que en algunos casos no es ni siquiera necesario pedir información a los estados, ya que esa información está hoy en día incluso en la propia relatoria de la comisión respecto a las situaciones que están ocurriendo acá. Ahora, en la implementación de ellas tenemos un problema aún mayor. Incluso cuando esto son autoritarios. En el informe de México a la CEDAO presentado hace pocos meses a la comisión con la administración de toda la forma de discriminación, se plantea el problema y la preocupación por la deficiente implementación de las medidas cautelares y provisionales de la CIDH. A defensoras de derechos humanos, ya que a pesar de tener estas medidas hoy día han sido, siguen siendo amenazadas, atacadas actualmente. Y en eso hay casos como la Lidia Cacho, periodista mexicana, y compañeras cautelares y todos los que salieron del país. Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Qué está pasando con las medidas cautelares que no están siendo cumplidas? ¿Cuál es el rol ahí de la comisión frente a las medidas que imponen? Por último, yo diría que dar cuenta que nuestra experiencia como litigio, la verdad es que, más allá de lo que comentábamos, la solución entonces es un mecanismo muy importante y debe ser promovido fuertemente, permite efectivamente el cambio. Nosotras hemos rodeado, lamentablemente, la dilatación del tiempo ha sido muy larga, pero en materia de un cambio de régimen de sociedad rural en Chile, uno de los integrados más fuertes patriarcales que tenían. La verdad es que hoy día estamos a puertas de cambiar esas legislaciones, y eso ha sido gracias a un caso presentado, Soñarse, sobre Sociedad Portugal, y que estamos en un proceso de solución amistosa, que lleva ya 4 o 5 años de proceso de solución amistosa. Entonces, la verdad es que eso no pudiera estar ocurriendo, fuimos parte litigantes del caso de Fermataya, y creo que allí también este caso ha permitido apurar el proceso legislativo de una ley contra la discriminación, ha sido un fallo tremendamente importante para la región, etc. Por último, yo voy a tener un tema que no tiene relación con esta mesa, pero que no puedo decirlo, que tiene que ver con la propia constitución de todos los órganos internos del sistema. El sistema no está acento de los patrones socioculturales que estamos todos hoy día, y por tanto, a mí me parece que debería avanzar hasta la realidad en su composición, como lo están haciendo el resto de los organismos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y le vamos a dar una nueva respuesta a Furti Castro, que es el inaugurado de la división de derechos humanos del ambiente de la relación entre ellos. Muchas gracias. Bueno, mi presentación se divide básicamente en dos partes. La primera voy a tratar de cumplir ese principio fácil, donde la política exterior del Estado es el único que no puede ser. Y la segunda, ciertos aspectos prácticos, que en el momento en el principio, enfrentados en la eliminación de las causas ante la corrupción de la violencia norteamericana de derechos humanos. Y para comenzar, les voy a contar que, para la política exterior del Estado, la política exterior del Chile, que respete a la promoción de los derechos humanos, es fundamental. Y por ello, nuestro país siempre ha tenido un rol muy activo en la región al momento de respaldar la labor de protección y protección de derechos humanos que realizan los órganos del sistema. siempre en un marco de respeto por la autonomía y la independencia de los derechos humanos. De esta forma, si bien conocemos que, de grado de funcionamiento mismo de los órganos del sistema, se han necesitado esta experiencia, o si lo queremos decir de una forma, ciertos aspectos que podrían incorporarse, la postura del Chile siempre ha sido superarlos a través de un debate amplio y dentro de los mecanismos propios del sistema, de manera de buscar un perfeccionamiento de éste, sin debitarlo. Cualquier reforma que busque el perfeccionamiento del sistema debe necesariamente ser planteada en el mismo foro en que fue creado, es decir, ante la Organización de Estado Americano, ante la OEA. Solo así se podrá lograr el objetivo final de un sistema inclusivo que ofrezca una real protección al derecho humano de todos los habitantes de nuestro continente, sin inclusión alguna. Consecuente de lo anterior, y como todos bien aquí saben, en el Consejo Permanente de la OEA, el Consejo Permanente, ha establecido un grupo especial de trabajo de reflexión sobre el funcionamiento de los órganos del sistema, combinando su perfeccionamiento. Chile participa activamente en este ejercicio, teniendo como mato legal el pleno respeto de la autonomía e independencia de estos órganos, orientados a fortalecer la labor de protección y promoción que ellos realizan en los restados partes de la OEA. Solo mediante el fortalecimiento de los órganos del sistema, se podrá cumplir con el objetivo fundamental de la construcción de democracias modernas y que según la plena vigencia del Estado de Derecho en la región. El Consejo Permanente cree que es necesario el proceso de reflexionamiento del sistema interamericano y es que pasa con un diálogo siempre respetuoso y constructivo entre los mismos Estados, pero no solo entre impuestos, sino también a través de los órganos del sistema, de las víctimas y también, por supuesto, de la sociedad civil. Este diálogo constante debe marcarse dentro de un pleno respeto de la autonomía e independencia de los órganos del sistema, los que más allá de estar regulados en forma reglamentaria constituyen también pilares fundamentales para su eficiencia y legitimidad. En consecuencia, en el marco de este diálogo, es completamente legítimo que los Estados y todos los demás actores del sistema que acabo de denunciar puedan plantear sus identitudes de una manera respetuosa y plantear también sus diferencias para su mejoramiento. Este es el espíritu que ha guiado a Chile en el debate sobre este punto que lleva varios años, como todos sabemos, en la OEA. Bueno, luego de esta introducción general, sobre ciertos puntos básicos que guían la labor del Estado de la materia, nos gustaría pasar a realizar evidentemente ciertos aspectos positivos y negativos de la experiencia que tiene el Estado en el trámite de causas ante la Comisión Interamericana. Y para ello, vamos a partir con las medidas cautelares. Al respecto, es preciso partir diciendo que, si bien si la Comisión ha efectuado la referada votación y solicitud de información para evaluar la procedencia de decretar eventualmente medidas cautelares, de acuerdo a los registros rápidos que tenemos durante los últimos 5 años, sin mal recuerdo, solamente se ha detectado una, y que posteriormente fue levantada, que es el caso de Rapanui, que voy a pasar a analizar muy brevemente, puede ser bastante legislativo para el caso fileno. Para aquellos que no tienen conocimiento de los registros de estos, básicamente son los siguientes. El día 7 de febrero de este año, la Comisión Comunitaria del Estado, la adopción dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento, vea siguientes medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal del pueblo Rapanui. En inglés de Pampa, obviamente. Número 1, el paso a leer, hacer cesar inmediatamente el uso de las Fuerzas Armadas en la ejecución de acciones estatales, administrativas o judiciales en contra de miembros del pueblo Rapanui, incluyendo los de salud o de espacios públicos o de propiedades fiscal o privadas. Y número 2, garantizar que la actuación de agentes del Estado, en el marco de las protestas y desalocos, no pongan en riesgo la vida e integridad personal del pueblo Rapanui. Esta solicitud respondió a una presentación que buscaba evitar el desalojo del plan Quito que se había instalado en el Hotel Angaroa, Rapanui. Este desalojo tuvo finalmente lugar el día 6 de febrero, es decir, el día anterior a que se dictó la minería. En este contexto, el Estado, más bien la idea que vivió al Estado informal, a más tardar el día 17 de febrero, que es decir, con 10 días, 10 días posteriores a que se haya dictado la minería, sobre las circunstancias en que se desarrolló esta desopasión del hotel y sobre la implementación de las medidas cautelares recetadas. A respecto, para la pena decir que estas medidas cautelares, son siempre de carácter excepcional y temporal, y duran, por lo tanto, mientras persista de secundarse y desmotivarla, siendo siempre realizables a solicitud del Estado. Ahora bien, en el marco de la colaboración que el Estado tiene con los órganos del sistema, la Dirección de Derechos Humanos, de la cual fueron parte, recabó los antecedentes y sumas necesarios para dar una respuesta a la comisión. Y los antecedentes que lograron recabar fueron los siguientes. Primero, que el desalojo se produjo dentro del marco de un proceso judicial entre privados. Segundo, que la orden había emanado del Ministerio Público, fundada a la salvaguardia del objeto del juicio de acuerdo de arroba, articulado en el artículo de 163 del Código Penal. Y tercero, que el procedimiento se había desarrollado de forma normal y sin ninguna violencia. Y cuatro, que el de las cinco personas desalojaban solo dos, en este caso a más mujeres, se opusieron por la fuerza de la minería. Si bien ellas fueron detenidas en ese momento, no fueron liberadas un poco de tiempo después, sin que se hayan producido lesiones. En este contexto, el Estado estimó y justificado el bloqueamiento por parte de la CEDEAC de las medidas cautelares solicitadas por el Estado de ejército estadounidense, ya que no concurrían, a nuestro entender, supuestos previstos en el artículo 25 del reglamento y la naturaleza misma de las medidas, las así impracticables. Al fechar un análisis un poco más crítico de la situación, también sorprendió al Estado que la Comisión haya decretado en este caso una medida corporal tan en viva e interminada como aquella que lo obligaba a hacer inmediatamente, a cesar inmediatamente, el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales, administrativas o judiciales contra miembros del pueblo rural, incluyendo los desalojos de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada. Si ponemos un poco más atención, lo que aquí se solicitó, habría implicado una renuncia por parte del Estado en su facultad del Ministerio, que es un instrumento esencial para asegurar la humana violencia del Estado de Derecho respecto de todo un grupo de habitantes de la República. Finalmente, el Estado reiteró que, en este caso particular, no se habrían cumplido los requisitos de extrema calidad, de urgencia y posibilidad de un daño reparable, puesto que no existían, en un momento de decretarse a las medidas, propiedades fiscales ocupadas en Barranillo, habiéndose descuento las últimas medidas, de manera pacífica, tras tres instancias de diálogo y con resultado de negociaciones que dieron paso a un abandono no violento. Este ha sido expuesto en un gran ejemplo de los problemas que sentimos, que enfrentaban nosotros con la naturaleza y el alcance de las medidas cautelares y los criterios para su mantenimiento y cese, los que han sido también, como todos saben, objetos de recomendaciones por parte de los Estados. Ahora bien, respecto a los casos mismos ante la CIDA, ante la Comisión, es necesario decir que, en la terminación regular que nosotros llevamos, el Estado se ha visto enfrentado últimamente a las siguientes situaciones, que nos tienen un poco aproblemadas. Primero, hemos evidenciado un incidente exponencial de las denuncias de las decisiones trasladadas al Estado, muchas medidas previden beneficios de la invisibilidad. En muchos casos, nos ha llamado también la atención, la gran cantidad de antecedentes aportados sin que existan previsiones concretas, lo que dificulta para nosotros la comprensión respecto a lo que realmente busca las personas víctimas a las circunstancias internacionales. Tercero, muchas veces los antecedentes permitidos se refieren a estos muy activos, lo que dificulta al Estado poder recabar los antecedentes para dar respuesta en tiempo y forma a la Comisión. Y finalmente, tenemos estas dudas respecto al procedimiento activo de causas antiguas en ese movimiento. De esta forma, y siempre con el ánimo de aportar de una manera constructiva el fortalecimiento del sistema interamericano, nos permitimos efectuar ciertas sugerencias muy amplias, y si esto constituya una opinión final al respecto. Respecto a las medidas cautelares, y específicamente a los casos en que la solicitud de medidas cautelares le dio a la urgencia de la situación justificó el tratamiento inmediato de las mismas sin haber requerido información previa del Estado, es preciso señalar que, por tratarse de situaciones extremas y considerando la limitación de la posibilidad de controversia por parte del Estado, nosotros necesitaríamos con sugerir un bórum especial para que sean adoptados, que podría ser decimos comisionados. Ya metiéndonos en temas de procedimientos, en asuntos de procedimientos, la tramitación de los casos y las peticiones individuales, y específicamente al plazo de tramitación en el procedimiento sobre el fondo, nosotros también quisieramos eliminar el límite máximo de prórroga de los plazos, actualmente en cuatro meses, que puede otorgar la comisión, frente a solicitudes fundadas de los Estados, y entregar también directrices un poco más detalladas respecto a las causales por las cuales nosotros podríamos fundamentar la petición. respecto a la acumulación excepcional de las etapas de admisibilidad y de fondo, nosotros consideramos que por tratarse de situaciones especiales y considerando la limitación de la posibilidad de controversia por parte del Estado, también tendríamos que sugerir una mayoría especial de cinco comisionados para que esta decisión pueda ser finalmente adoptada por la comisión. Respecto a las soluciones amistosas, con el fin de elevar la importancia de esta solución, de esta vía de la solución de los casos, nosotros estaríamos por incluir una norma que tal vez consagre la obligación de someterse, luego de haber sido declarado admisible el caso, obviamente, a un proceso de búsqueda de bases para una solución amistosa que se materializaría a través de una, tal vez una comunicatoria de la comisión a las partes, con medidas a orientarlas para llegar a un acuerdo. Finalmente, en cuarto lugar, respecto a las medidas de promoción de los derechos humanos, consideramos que con el fin de promover el conocimiento y respeto de los derechos humanos en la región, la sugerencia nuestra viene por el lado de, tal vez, solicitar al presidente la elaboración de un plan de nuevas actividades que tenga por objeto la promoción de los derechos humanos, poniendo un especial énfasis en el, a ver, por ejemplo, mantener a las autoridades nacionales de administración de justicia, así como también prestar asesoriano al Estado al momento de cumplir las recomendaciones que la propia seguridad se formule. Y finalmente, para terminar, me gustaría expresar la confianza que tiene el Estado en que este proceso llegará finalmente a un buen puerto, ya que, como todos sabemos, busca mejorar la solución y protección de los derechos humanos en el continente, que es un interés buscado por todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, entonces, vamos a estar recogiendo las preguntas que tenía, que se haya formulado. Gracias. 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 Gracias.